La industria del transporte de carga es una de las que más contaminación producen a nivel mundial cada año. Y es que según datos del Consejo Internacional de Transporte Limpio, tan solo en lo que se refiere al transporte de carga terrestre, se estima que este contribuye con el 16% del total de las emisiones vehiculares de dióxido de carbono y de otro tipo de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Debido a eso, es muy importante que estas industrias implementen estrategias efectivas y urgentes para frenar el impacto que tiene sobre el medio ambiente y reducir la contaminación que genera. Quédate en este video en donde te voy a hablar sobre las estrategias para disminuir la contaminación producida por el transporte terrestre de carga. Antes que nada, muchas gracias por estar en un video más de Safeling Group Latam. Recuerda que si quieres que toquemos algún tema del cual tengas duda, me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto estaremos haciendo un video para resolver todas tus dudas. Como te mencioné, el sector del transporte terrestre de carga es uno de los que más contaminan a nivel mundial. De hecho, se espera que para el 2050 los camiones de carga consuman un 38% más de combustible, lo que significaría el aumentar también la contaminación que producen. Los principales contaminantes que emiten son los siguientes. Gases de efecto invernadero. Estos gases son los más conocidos debido a que son los que provocan el aceleramiento del calentamiento global. Óxidos de nitrógeno. Este contaminante produce ozono a nivel del suelo, y a pesar de que el ozono en la atmósfera ayuda a proteger de los rayos ultravioleta, a niveles bajos es altamente dañino, llegando a producir irritación pulmonar y debilitar las defensas del cuerpo contra infecciones respiratorias como la pulmonía y la influenza. Compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos de este tipo pueden ser varios, que a su vez reaccionan con los óxidos de nitrógeno y producen lo que comúnmente se conoce como smog. Esto provoca tos, asfixia y reducción de la capacidad pulmonar. También tenemos el monóxido de carbono. Este es uno de los gases más peligrosos, ya que bloquea el oxígeno al cerebro, al corazón y a otros órganos vitales si se expone a él durante un tiempo prolongado. Es incoloro e inoloro y se produce a través de la quema de combustibles. Y por último, también tenemos al dióxido de azufre. Este también se genera a partir de la quema de combustibles, específicamente el carbón y el diésel. Y este forma pequeñas partículas que son respiradas por el ser humano y que son particularmente peligrosas para las personas asmáticas. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y que visites nuestro sitio web donde podrás encontrar más información sobre logística y comercio internacional. Te voy a dejar los links en la caja de descripción para que vayas a formar parte de nuestra comunidad. Continuando con el tema, ante una situación tan preocupante como esta, la AEMA ha propuesto una serie de estrategias para disminuir la contaminación que emite este tipo de transporte, entre las cuales se encuentran las siguientes. 1. El uso de vehículos eléctricos que utilicen gas natural, ya que permite disminuir hasta el 80% de las emisiones de dióxido de carbono. En Finlandia se está trabajando en otro tipo de camión que consume hasta un 15% menos de combustible. 2. Combinar las cargas y aprovechar al máximo la capacidad de los contenedores también supone una reducción de la contaminación debido a que se realizarían menos viajes por carretera. También el uso de los denominados megacamiones contribuye a este fin. Dado que cuenta con una mayor capacidad y ahorran hasta un 20% de combustible y un 40% de las emisiones de otros contaminantes como el óxido de nitrógeno. 3. Por último, una conducción eficiente, es decir, el mantener una velocidad adecuada y evitar los frenones, supone un ahorro tanto económico como de combustible. Es muy importante que la industria transportista se tome muy en serio estas estrategias para disminuir el impacto medioambiental que sus flotillas generan. Ya que si esta situación continúa, los componentes contaminantes no solamente seguirán afectando a nuestra ecología, sino también la salud del ser humano. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y recuerda que si quieres cotizar el servicio de monitor activo con nosotros, puedes escribirnos al correo que está apareciendo en este momento o bien visitar nuestro sitio web y tener más información sobre este servicio. Y también puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentras como arroba safelintracking, ya sea en Facebook, en Instagram o en LinkedIn. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Gracias.